No es que no hay cuestionamiento, no hay explicación. Ah, ¿qué tiene tal defecto? No sé, lo que me pasó cuando me dijeron, cuando Gatio Casemuro y me dijeron que tenía esto y tenía lo otro. Me sorprendí porque nunca lo vi. Ahora, el no verlo no afectó nunca a nuestra relación, porque nuestra relación no estaba en base a esos defectos, estaba en base a otras cosas. Entonces, mi relación con ustedes es en base a esto que estamos haciendo, reunirnos, hacer la actividad. Entonces. Pero sería algo consciente. O sea, yo soy consciente de cómo es la persona y, sin embargo, la acepto porque sí. Y te pregunto algo más. Y te pregunto algo. ¿Y si fuera inconsciente? Pues, se estaría en... Ya, pero es que tampoco. No, y si fuera inconsciente. Y si fuera inconsciente. No pasa nada. Es un amor total, absoluto, porque no está cuestionado por la mente. A donde los quiero llevar es a que la mente no interfiera. La mente es la que juzga, la que dice si es consciente o es inconsciente, si tengo que tolerar o no tengo que tolerar, ¿tengo que aceptar o no tengo que aceptar? O ustedes nunca han amado a ciegas. Les quiero hacer la prevención. Pero no ha funcionado, ¿eh? Ah. Pero no ha funcionado. No les ha funcionado. Sí. A mí me hagan. Ve acá. Sí, dime. En este caso sería lo que podríamos llamar afinidad química. Tampoco. Bien. Ya va. Espérate un minuto. Mientras sigan metiendo la mente, van a entorpecer el proceso. El amor del cual estoy hablando es un amor total. Un amor absoluto. En el amor absoluto, que es amor es cohesión. Esto. Esto es cohesión. Esto es agua. Esto es botella. Esto es el vaso. Cohesión es esto, de que se cohesiona el agua con el interior cóncavo del vaso. ¿Ella está pensando algo? No. La botella. El vaso también. No. Es un hecho que se consuma de manera natural. Donde el pensamiento no tiene nada que ver. Lo que nos ha dañado a los seres humanos es el pensamiento, los conceptos, las ideas. Podemos despojarnos de eso y avanzar a un universo distinto, sin concepto, porque los conceptos es lo que nos ha dividido entre judíos y cristianos, entre conservadores y liberales, entre los de un lado y los del otro. Pero ya. Eso lo que ha hecho es dividirnos. Mi propuesta, y se las propongo a ustedes, es que dentro de los grupos se consiga ese amor.